¡No! 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 ¿Y necesitamos esta segura que Norma va a venir? Pero, claro, mamá, tú, porque le mentí, le dije, le puse una excusa, le dije que tenía que hablarle. ¡Ja, ja, ja! No sospechaba de la fiesta de cumpleaños sorpresa, ¿verdad? Para nada, mi Orrea va a sospechar, porque ella cree que yo no conozco la fecha, pero yo no estuve investigando los documentos. ¡No! ¡Ha mentido siempre! Sí, mi amor, ¿vas a estar en la fiesta así toda vendada? No, Flores, ya la Piorrea me va a sacar, me va a sacar esto, ¿no, doctor? ¡Sí, mi amor! ¡Sí! Usted realmente es una pionera. Y dígame, Piorrea, ¿de qué se trata esta vez, eh? Bueno, en lo último de Japón, una sustancia plástica para prevenir la artrosis. ¿Pero cómo? Inesita, ¿me vas a decir que tenés reuma, vos? No, mi amor, no viste todos estos días que estoy en condición. ¡Mira! ¡Mira! ¡No! 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 ¡Florencia! ¡Qué pique! ¡Tenías invitado! ¡Un novio nuevo, Flores! ¡Quiero conocerlo! ¡Quiero conocerlo! ¡Quiero conocerlo! ¡No! ¡No! ¡Te juro que no invité a nadie, eh! ¡Qué atrevida que estás! ¡Qué velocidad que estás teniendo últimamente! ¡Cómo estás! ¡Qué solís salvaje! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Hola! ¡Qué bebé, querido! ¡Mamá! ¿Cuándo llegaste? ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Por favor, Florencia! ¿Quién es este mocoso? ¡Qué desilusión! ¡Yo esperaba! ¡No sé otra cosa! ¡Mamá! ¡Qué lindo verte, mamá! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Qué linda que estás! ¡Un momentito, chiquito! ¡Ya sé que estoy linda, pero con cuidado! ¡A mí me llamás por mi nombre! ¡Inesita! ¡Ay, abuela! ¡Siempre igual, eh! ¿Cómo siempre igual? ¡Florencia! ¿Vos estás segura que este chico es Julián? ¡Ay, mamá! ¿Quién va a ser? ¡Por Dios! ¡No sé! Vino así de golpe, no mandó ni un telegrama, ni una carta, ni un llamado a teléfono ¡Sin anunciarse! ¡Ah, pero abuela! ¡Abuela, un momento! ¡Vamos a poner las cosas en claro, chiquilín! Primero me dijo abue, después me dice abuela. ¿Qué otras vejaciones voy a tener que aguantar de este chico? ¡Pero mamá, ¿no lo reconoces? ¡Es igualito, papá! ¡No sé! Hace tanto que no lo... ¿Vos pensás quedarte en esta casa? ¿Y a dónde se va a ir? No sé, Florencia, tienen que entender. Yo, Juan Matú, estoy en plena luna de miel. ¿Sabés qué? Te estás poniendo realmente insoportable. Ay, bien, Florencia, razoná. Te pido, por favor, un minutito. Yo necesito intimidad porque no puedo ocuparme de una familia que me cae del cielo y se me instala en mi propia casa, Piorrea. Pero, mamá, es tu familia, es tu sangre. Mirá, Florencia, si se trata de lazos de sangre, yo estoy más unida a Piorrea y al hematólogo que me trata siempre que ustedes, por favor. Por ese lado no agarre Florencia. Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien. No se peleen más, ¿eh? Yo me voy a ir. ¿Ves? ¿Ves lo que conseguiste? No, Florencia, pará. Ah, qué físico tiene este chico abajo de la ropa. Vos haces deporte, por favor. Bueno, sí, fui campeón de natación en la industrial de Michigan. Ay, qué rico que es. Tengo que reconocerlo, Florencia. ¿Cuántos años tenés ahora? Dieciocho. Dieciocho no puede ser. ¿Cómo no? No, si es mi nieto no puede tener dieciocho. Yo no puedo tener un nieto tan grande porque no me dan las cuentas. Treinta. ¿Vos cuántos años tenés ahora, Florencia? Mamá, ¿te guste o no? Tengo treinta y ocho. No, no. No puede ser treinta y... Vos tenés... Vos tenés treinta y dos, treinta y tres. ¿Pero vos te crees que quitándome edad a mí vos vas a tener menos? Pero, Florencia, si yo ya soy menor. Eh... Yo creo que con tanta cirugía soy cada vez más joven, ¿no, Piorrea? Eh... Yo debo tener ahora... Tengo, no tengo, tengo... Debo tener veinticuatro, ¿no, Piorrea? Y estadísticamente se calcula que cada operación quita cinco años. Entonces todavía no nací. Si querés, te llevo a UPA y te cambio los pañales. Bueno, bueno. La abuela se acaba de casar. Señora, está subiendo la señora Norma. ¿Qué hago? ¿Vieron que iba a venir? Yo les dije. Yo les dije. Háganla pasar, ladies. ¡Escondámonos todos! Claro, claro. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ay, ¿pero qué pasa? No hay nadie. ¿Se habrá ofendido porque venís conmigo? Pero no, amor. Quédate tranquilo, querido. ¡Sorpresa! 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 ¡Felic cumpleaños! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Creías que nos habíamos olvidado! ¡Pero sí, querida! No lo puedo creer. Yo, yo creí que no sabían ustedes. ¿Cómo le ibas a ver, no? ¿Cómo estás, mi amor? ¡Mini! ¿Cómo te vas? ¿Sabes? Me emociona. Me emoc... Inesita. ¿Quién es ese chico? ¿Será algún nuevo pretendiente de Inesita? ¡Qué ridículo, por favor! Es Julián, mi hijo. ¿No te encanta, Norma, que tenga un nieto que tiene la misma edad que mi ex-marido? ¡Ay, qué bien! ¡Ay, me parece que me estoy emocionando yo también! ¿No sabés qué músculos que tiene este chico, Norma? ¿Y cómo abrieta? ¿Te ves novia? Bueno, no, no, no tengo novia, pero... ¿Por qué no hacemos la fiesta que teníamos planeada? ¡Mini Correa tiene razón! ¡Happy birthday! 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 ¿Hace falta un poquito de música? Si. Matías, pone un poquitito... Báilemos, bailemos... ¡Felicidades para todos! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Cómo está Mimí? A bailar, chiquiato. A ver cómo bailamos, amor. Eso, eso. Óyelo, díselo, díselo, y óyelo, díselo. ¡Paren, paren! ¡Ay, amigo! No, que no cuida el pánico, que no cuida el pánico, que no cuida el pánico. Se me salió un brazo. Fue sin querer, fue sin querer, fue sin querer. Pero no, yo ya le dije que no tenía que moverse. Pero todavía me grita, piorreo. ¿Qué se cree que yo me opero cada quince días para quedarme dura y quieta como una muñeca? Pero yo le dije que eran algunos días, nada más. Doctor, ¿me lo podrás volver a poner así? Yo lo entiendo, no te duele. No, vos sabés que no me duele para atrás. Ah, entonces aprovecho y te pido la mano. ¡Pedime lo que quieras, madre! Dios te pido, decime, ¿cómo eso no sangra, doctor? Es por la sustancia plástica. Vamos a la clínica, Inesita, que se la vuelva a reimplantar. Lo que les pido a todos es que sigan la fiesta. Poné música de nuevo, mando, hay que seguir bailando. Vamos, vamos. De seguida vuelve. Inesita, escúchame, no te vayas. Inesita, querida, déjame que te acompañe, por favor. Pero no, no, vamos a aprovechar porque es tu cumpleaños, Inesita. Ahora te recomiendo que tengas cuidado con este pendejo nuevo que apareció, ¿me oíste? Inesita, ese es tu nieto, ¿entendí bien? Pero qué sé yo, ¿no? Eso es lo que dice Florencia y vos sabés lo loca que está esa mujer. Este es un tipo que está aprovechando un poco la situación, pero vamos a ver quién se aprovecha primero. No, porque sigan la fiesta, chavos. Matú, matú, vení que me tenés que tener la otra mano. Sí.